Simón, Simón, ya llegué. Sí, me trajeron. Creo que me debían este tiempo. ¿Y tú cómo estás, Simón? Han pasado cosas de Carabobo hasta hoy. No te puedo decir mucho, pero como tú lo sabrás, el que escribe la historia no es siempre el que la vivió y algunos intereses tras tocar. Este lugar parece sagrado. Parece que estuviera lleno de todo lo que un día sonamos. Y por lo que luchamos, ¿dónde están los demás? ¿Quién más andará por allí? Bueno, me imagino que se enterraran de que llegué. ¿Qué honor para mí fue cuando dijeron, vamos a llevar al panteón a Pedro Camigo? Cuando dijeron, Pedro Camigo, me entró una cosa por el cuerpo, por el alma, como si fuera lo más grande que me ocurrió en la vida después de las batallas. Porque yo todavía sigo luchando. Aunque parezca algo esotérico, nunca me fui. Aún faltan batallas por ganar. Hay gente que dice que en el favor de la batalla, yo y que vi, vine a decir a Dios por qué estoy muerto. Yo no estoy muerto. Estoy hoy aquí ocupando el espacio que le gane a la historia. La gente como nosotros nunca muere. Seguí en la conciencia del pueblo, de los batalladores de esta patria. Seguí con fe, con la lucha de todos. Unos hasta me colocaron en altares. Unos hasta me sentí que me sentí molestia. Ok. Como pudiéran discriminar a un héroe que venían de Karabau. Yo andaba con alguien y el ron. Yo andaba con alguien y el ron. Tengo un héroe que venían de Karabau. Pero yo siempre luchando, decidiendo la dignificación. Algunos creían que yo era nada más que ron. Que yo como negro era nada más un tambor. No sabían que había en mi alma en profundidad. Aprendí no solo a bailar, a pensar. No solo a reír, a pensar. No solo a llorar, a pensar. No solo a sufrir, a pensar. Pero ya estamos volviendo a los cámaros, Simón. Ya estamos volviendo Arañero. Negro primero en casa. El Bicentenario 200 años de la batalla de Karabau. El Bicentenario 200 años de nuestra gloria y la libertad.